Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera y última lección del segundo módulo del curso de introducción a las epistemologías para la investigación social. En este caso vamos a completar la lección anterior señalando, sintetizando las principales características epistemológicas y metodológicas que pueden encontrarse en las investigaciones que siguen la orientación empírico-analítica que hemos recogido aquí en una pantalla. La idea principal de esta epistemología que puede resultar chocante es que el producto más elaborado de la ciencia son las teorías. Las teorías surgen y se evalúan a partir de la observación de los datos empíricos, es decir, que lo teórico se fundamenta en lo empírico ya que surge de éste y es confirmado o falsado por éste. Las entidades conceptuales una vez divididas, desglosadas o atomizadas en observaciones simples nos ponen de manifiesto el proceder analítico. Un segundo rasgo sería que el trabajo de campo empírico va orientado, va destinado a la formulación o validación de teorías científicas. Ello nos llevaría a un tercer rasgo y es que se articula en torno a los procesos lógicos de inducción que toma la forma de confirmación o bien de deducción en forma de falsación. Los dos procesos lógicos que acabamos de mencionar van encaminados respectivamente al descubrimiento y justificación de las leyes científicas. Actualmente, sin embargo, en la investigación se pone menos énfasis en la idea de una ley científica general, sino que se tratan de buscar regularidades amplias, robustas, con cierto grado de generalidad, sea en la naturaleza o en la vida social. Un quinto rasgo de este estilo es que, aunque realmente el positivismo lógico está próximo a posiciones anticausales o antiexplicativas, en el estilo empírico analítico cada vez está más extendida la idea de que el objetivo de la ciencia es buscar esas explicaciones de los fenómenos sociales y una forma, una manera de explicar es identificar las causas vinculadas que producen esos fenómenos, concretamente los mecanismos causales. Finalmente, un sexto rasgo de este estilo es la renuncia a la utilización de teorías que apelen a la totalidad de lo real. Se considera que no es factible apelar a la totalidad de lo real para poder analizar, entender, explicar los fenómenos y procesos sociales. Una teoría del todo social ni es demostrable ni es falsable, por eso es más adecuado explicar procesos desde elaboraciones teóricas con una amplitud intermedia. Este criterio epistemológico es cierto que condiciona la preferencia por unos objetos de estudio frente a otros. Finalmente, para acabar, en este segundo módulo nos gustaría señalar que el estilo empírico analítico ha ido evolucionando hacia una imagen menos optimista, menos tradicional, idealizada de la ciencia, en parte gracias a la reflexión y al conocimiento sobre los propios límites y problemas del conocimiento. Lo que sabemos de esos límites proviene tanto de la propia reflexión epistemológica como de los avances del conocimiento científico. Esto, aunque supone una paradoja tanto para los defensores del relativismo como también para los cientifistas, implica que una evolución y que este estilo epistemológico se acerque en algunos aspectos hacia posiciones características de las otras dos epistemologías que hemos agrupado en el bloque de epistemologías modernistas, la histórico-hermenéutica y la dialéctico-crítica, que se comentarán en detalle a continuación. Una vez se reconoce que los hechos de observación son procesos inevitablemente interpretativos, se ve abocada a abrirse elementos de estas epistemologías. Muchas gracias por su atención.